La gasolina amanecerá más cara este jueves 2 de diciembre, tras la publicación en la gaseta, un incremento de 28 colones. Los aumentos serán en gasolina super 28 colones, gasolina regular 27 colones y el diésel aumentará 28 colones. Con este ajuste los precios a partir de este jueves 2 de diciembre serán en la super 766 colones. La gasolina regular tendrá un costo de 750 colones el litro y el diésel 649 colones el litro. Durante 2021 los combustibles aumentaron ya en 13 oportunidades.